Volvemos en vivo al Hospital de Clínicas, una jornada de prevención para diabéticos, nos cuenta todo Ariel Lima. Es así, el Centro Argentino de Oztomología se encuentra realizando la campaña nacional de prevención de la ceguera por diabetes 2003. Estamos con la coordinadora, la doctora Carmen Demetrio, que nos va a contar un poco en qué consiste esto y que su lema es si tenés diabetes, controlate gratis, ¿no doctora? Porque produce ceguera, buenos días. Bueno, esta es una campaña, somos de la sección retina del Hospital de Clínicas, José de San Martín, de la Universidad de Buenos Aires, y nosotros hacemos la campaña nacional de prevención de la ceguera por diabetes 2013, que se hace por hostalmólogos en todos los hospitales autorizados y centros médicos del país. ¿Por qué es importante realizar la campaña? Porque la diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo y es prevenible. Gracias a un buen control de su glucemia y un buen estado clínico general y exámenes periódicos, hostalmológicos completos. ¿A qué hora van a estar aquí, doctora? La campaña es de 8 a 12, pero en realidad estamos todos los días del año y básicamente la sección retina funciona. Los jueves en el entrepiso y los lunes en el tercer piso al lado de la sala 3. La campaña consiste en hacer un examen de retina gratuito y así clasificar la retinopatía diabética. Pero nosotros antes de hacer normalmente en un examen oftalmológico de rutina, hacemos el examen de la agudeza visual sin corrección, con corrección, de lejos, de cerca, la presión ocular. Hacemos la biomicroscopía porque es importante, porque si tiene una forma avanzada va a tener rubiosis y luego clasificamos la retinopatía diabética. Es muy importante que sepan que la retinopatía diabética es la manifestación ocular de una microangiopatía generalizada, porque la diabetes produce alteraciones macro y microangiopáticas, o sea, alteraciones de los grandes o pequeños vasos. Y la manifestación de la retinopatía diabética es una manifestación ocular de una microangiopatía generalizada. Entonces, la clasificación, cómo se produce, ataca a otros órganos, corazón, produciendo infartos, infartos cerebrales, produciendo lesiones renales, insuficiencia renal que terminan en diálisis, infartos y polineuritis en miembros inferiores que terminan amputados. Entonces, la retinopatía diabética, ¿qué es lo que tienen que saberlo? Toda la población, que puede ser sin retinopatía diabética o con retinopatía diabética. Si el paciente tiene retinopatía diabética, puede tener una forma leve, una forma moderada o una forma severa, o no tenerla. Sin retinopatía diabética o con retinopatía diabética. Si tiene retinopatía diabética, la leve tiene un microaneurisma. ¿Qué es un microaneurisma? Es una dilatación de un capilar arterial o venoso. Y es un puntito colorado. La moderada es más que la leve, pero menos que la severa. Y la severa tiene el ojo, tenemos cuatro cuadrantes. 20 hemorragias por cuadrante. Son nasal superior, temporal superior, nasal inferior, temporal inferior. Y regularidades del calibre venoso o IRMA, que son anomalías microvasculares entre retinales. Y estas dos pueden ser sin edema o con edema. Me están pidiendo el aire. Para la gente, ¿puede llegar hasta aquí a hacerse el estudio gratuitamente de 8 a 12? El examen es gratuito de 8 a 12 horas. Lo que no le dije, que sí que es importante que el paciente, ¿por qué no ve? Porque puede tener un edema macular diabético en las dos formas, no proliferativa y proliferativa. Y la proliferativa, que no dije que es reimportante, son vasos patológicos con hemorragia prerretinal o del vitrio. Entonces, el paciente no ve, el paciente diabético que no ve, es porque tiene una forma no proliferativa con edema macular severo o una forma proliferativa con una hemorragia de vitrio o un desprendimiento de retina. Gracias, doctora. Bueno, muy didáctico aquí desde el Hospital de Clínica, entonces. Campaña de prevención por la ceguera por diabetes. Está la gente atendiéndose aquí en este hospital público de forma gratuita. Ustedes. Así es, Aril, y pueden hacerlo hasta el mediodía. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.